Bueno chicos, bienvenidos al último episodio de Kingdom Hearts. Estamos en modo super difícil, legendario, el modo más difícil de todos y estamos ante el último jefe final. No sé si me lo voy a poder pasar, espero que sí. Y de verdad que si me lo paso ya, soy feliz, soy muy feliz. Empezamos la serie hace prácticamente 6 meses, creo que más, y hoy voy a acabar el último episodio. Venga, yo creo que podemos hacerlo y de verdad lo iré diciendo a medida que vayan pasando los créditos. Yo os diré todo lo que os quiero decir. Heroes from the realm of light. I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal, then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal. Nothing probably goes on forever too. But guess what, Xemnas? That doesn't mean you're eternal. No more eternal than that radiance of yours. Anchor and hate are supreme. Joder. ¿En serio así? ¿Empezamos así de gol de white? Vaya, 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 vaya hostión que me ha dado. La Virgen Maya. ¿Empezamos así? ¿Empezamos? Vaya, vaya paliza que me va a meter, o sea, es que es imposible, ¿esto va a ser más imposible? Madre mía, no me he metido, esto es imposible, tío ¿Dónde puñetan está el tío? No sé, yo esto no lo veo, eh Yo esto, madre mía, lo veo muy negro Otra vez Why don't you do that? Fear Drive Fire Why don't you do that? Fear Drive Fire Venga, yo, yo, yo creo, yo creo, yo creo que puedo decir Why don't you do that? Vale, ahora es verdad, esto es cierto, esto es cuando yo la lio ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? No me lo puedo creer, ¿en serio, tío? Es acojonante, tío En serio, esto no hay manera Anger and hate are supreme We shall go together We shall go together Joder, con la porquería del tío este We shall go together Ya está, ya, ya le he cagado La última poción No, ya le he cagado Venga, venga, venga Esta, yo creo que está en la puña No, no, tío, no, esto no Buah, por los pelos Venga, 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 venga A ver cuando para ya Joder, con el tío este No, no No sé qué voy a hacer Ya está, rey, yo está reventado ¿Qué pasa? ¿Cómo? O sea, rey, ¿cómo no puede? ¿Qué me estás contando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Logado todo? Flipa colega Bueno, cuando aparezca el pavo este Dale, 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 tío, dale Pero es que no le doy Dale, dale, tío, dale, tío, dale Deja de tocar tanto los cojones, tío Oye, ¿y la vida de Xemnas qué? Vale, ahora vale Venga, vamos Vale, gracias Vale, gracias Not here, no Not here, no Me da un No se muere, tío, no se muere Tengo que pasarme esto sí o sí Venga, 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 venga Esto ya está, ya está a punto Ya está a punto, tío, ya está a punto Dios, tío, no puedo más con los dedos Y aquí es triángulo, aquí es triángulo, aquí es triángulo Y aquí es triángulo, aquí es triángulo Y no puedo, no puedo más, tío, no puedo más Dios, se los juro que no puedo Dios, tío, me duele medio de mucho, tío Dios, tío, no puedo, eh Que hay que tocar triángulo, ahora no me acuerdo Hola Ya está, muerto, ¿no? Muerto, por favor Por favor, dime que ya está Por favor Sí, tío Buah Ya está, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Madre mía We did it I wouldn't be too sure of that Sora I can't Don't say another word It's not over It's just not Bueno Creo que es hora de disfrutar ahora De la última cinemática Y ya está Oh, come on, Riku You've been hanging out in darkness too long You got to try and think positive Sora You lead Got it You know I always figured I was better at stuff than you Really? Hmm Are you mad? No I kinda always thought you were better at everything too Riku, look, what's that light? End of the road Yep Put me down I can walk You know Maybe the darkness has gotten to me too Vaya payaso This world is perfect for me If this is what the world really is Just this And maybe I should Well, when I diga lo de Riku When I diga lo de Lo de Acércame Allí Lo voy a parar Porque es que no sé si la grabación me dará The darkness Yeah The other side The realm of light is safe now Kairi, the king, and the others are there That's what I mean Hey, Sora Could you help me? I want to get down to the water Well Ostras, no lo puedo parar No puedo poner Star Oh, que fuerte Bueno Voy a hacer Voy a hacer lo siguiente, vale Voy a pararlo Y lo voy a Vamos a continuar What I said back there